Partido Conservador no apoyó la reforma laboral. La colectividad pidió que se concerte un mejor texto con todos los sectores políticos y sociales. La bancada del Partido Conservador se reunió para analizar los detalles de la reforma laboral que fue erradicada por el gobierno en el Congreso de la República y que comenzará su trámite en los próximos días. La colectividad, después de hacer un estudio minucioso del proyecto, determinó que no apoyará la iniciativa porque la considera lesiva para los colombianos. El presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, leyó un comunicado en el que señala que la bancada del Partido Conservador, toma distancia del texto de la reforma laboral presentado por el gobierno nacional, toda vez que el enfoque del mismo no atiende las prioridades del partido en relación al mercado laboral. Como partido defendemos la generación de empleo, la formalidad y el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, el cual, en más de un 90%, son MIPIMES. Cepeda aseguró que la bancada propenderá por la defensa de los colombianos, especialmente por aquellos trabajadores informales y las pequeñas y medianas empresas. Como partido, alzamos nuestra voz en la defensa de los desempleados, trabajadores informales y especialmente al emprendimiento y las MIPIMES en el sector empresarial. Debemos entender que los desempleados e informales son los más vulnerables, por lo que son nuestra prioridad, sostuvo. La clave lésitosa de los mercados laborales está en ponerle atención al bienestar social, como al crecimiento y sostenibilidad de las empresas, ambas por igual, no una a cargo de la otra, como nos enseñan los expertos. Añadió, Cepeda aseguró que el régimen laboral que propone el gobierno de Gustavo Petro debilitaría a las empresas y generaría más desempleo en el país. El texto presentado por el gobierno convierte el régimen laboral más oneroso, rígido y poco competitivo, lo que incrementará los infortunados indicadores de desempleo e informalidad, señaló. El partido conservador se mostró dispuesto a hacer una gran concertación con todos los sectores sociales y políticos para construir una reforma que mejore la calidad de vida de los colombianos. Invitamos al gobierno nacional y a las demás bancadas a abrir un espacio de diálogo y concertación en la búsqueda de un texto equilibrado entre lo social y el crecimiento económico, que vaya en sintonía con las verdaderas necesidades que el país reclama. Finaliza el comunicado leído por Cepeda.